Estados Unidos. Estamos hablando del rap, que la verdad, en Catamarca tiene sus representantes y es por eso que estamos con dos de ellos. Estamos con Luis y Pedro. Con Pedro y Luis los vamos a saludar. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Voz en el Medio. Primera vez que vienen. ¿Vos ya habían venido? En este programa, sí, la primera vez. Ya habíamos venido a la tarde. Ah, vinieron al programa de los amigos del magazine de Hoy por la Tarde. Saludo para los chicos. Bueno, el rap. Nosotros hablamos, lo habíamos hecho por ahí una pequeña introducción. Nace justamente a finales de la época del 60 en Norteamérica, pero ha tenido sus vertientes y ha ido evolucionando mucho. ¿Cómo les surgió este amor o esta pasión por este género musical? Sí, antes yo quería hacer una aclaración. Lo que nace ahí en Estados Unidos a finales de los 60, en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas, en el Bronx, es la cultura del hip hop. ¿Cuál es la diferencia entre el rap y el hip hop? El rap está dentro del hip hop. En el hip hop vos tenés muchas formas de expresión. Tenés el break dance, que es el baile. Claro. El graffiti, que es, digamos, el arte visual. Sí. Tenés a los DJs con los vinilos, haciendo samples y enganchando bases. Y tenés al rapero. Son cuatro ramas, digamos, que es una cultura, es una forma de ver las cosas, digamos, el rap es la música de eso. Y ustedes están, digamos, enmarcados en qué tipo de género. ¿Es el rap rap o tienen también otras vertientes? Y el rap lo que tiene es que es un género que ya de por sí vos lo podés mezclar con toda la música. Justamente los DJs se dedican a eso, a samplear canciones de jazz, soul, funk, pero lo podés hacer con cualquier música, con rock, con folklore, con salsa, lo que se pueda. ¿Y por qué surge? ¿Qué pudieron averiguar de la historia, digamos? ¿Por qué se logra? ¿Son culturas marginadas que empezaron a generar este tipo de música? ¿Cómo fue el origen del rap? Y sí, se debió más que nada, por ejemplo, uno que no puede permitirse costearse muchos instrumentos. Entonces, surgió incluso el beatbox, que es la persona que puede hacer con su boca una caja de ritmos. Está muy de moda, digamos, ¿no? Hoy en día se... Sí, hoy están de moda mucho las batallas del rap. Claro. Eso siempre se hizo, pero ahora es como que se les está dando más importancia a las batallas. ¿Cantado? ¿Recitado? ¿Hablado? ¿Cuáles son las características que tiene? Rapeado. Rapeado. Rapeado, porque tiene su cadencia. Si bien es parecido, por ejemplo, al payador o a como alguien recita un poema, tiene... nosotros nos manejamos con otros parámetros también. ¿Vos eras Pedro o Luis? Luis. Luis, ¿y cómo te surgió a vos este interés? ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo, que podés... Podemos decir, andás rapeando por la vida. Yo empecé a los 11 años. 11 años. ¿Hoy cuántos años tenés? 32. Ah, toda una vida. Empecé en Buenos Aires y empecé bailando. Empecé con el breakdance. Eso fue lo, digamos, lo primero que me atrapó. Escuchaba rap, o sea, todo lo que es de Estados Unidos, pero cuando vi el baile en un video que vi una vez, eso fue lo que me atrapó y empecé con el baile y mucho tiempo bailé, pero siempre de la mano, siempre la música era el rap. Hoy en día, por ejemplo, los que bailan breakdance ya bailan sobre temas de hip hop, pero remixados. Antes no, antes lo hacíamos sobre el rap crudo, digamos. ¿Y el tipo de la improvisación, eso ya forma parte de la creatividad de ustedes? ¿O cómo se logra esa cancha que tenés que tener para lograr de diferentes temas hacer un rapeado que tenga sentido y que, por supuesto, sea interesante? Claro, en general, digamos, el tema de improvisación, digamos que es lo primero que surge, porque uno cuando empieza a meterse en esto, de lo que es el hip hop, para poder componer, para poder llegar a tener una fluidez a la hora de rapear, es muy importante improvisar, o sea, sobre todo lo que se pueda improvisar. Para eso me parece que hay que leer mucho, hay que... Hay que nutrirse de ciertas cosas, ¿les parece que escuchamos algo? ¿Puede ser? ¿Improvisamos algo acá? ¿Los micrófonos son para ellos? Listo, agarran los micrófonos, si les parece, vamos a probar algo y vamos a seguir hablando, averiguando, conociendo un poco acerca de este género, que la verdad no es emergente, pero acá en Catamarca tiene sus representantes. Si les parece, ¿vamos con algo? No sé cómo arrancamos, ustedes decían. Tenemos la música, ¡vámonos! Nos paramos acá un ratito, permiso. Poquito más de volumen a la base. Dice así. Manos arriba y que le guste el hip hop. La evolución es la única visión. Manos arriba y que le guste el hip hop. Si vas a hacerlo así, no con el corazón. Manos arriba y que le guste el hip hop. Ponete firme y a rapear el nivel boss. Manos arriba y que le guste el hip hop. No olvides que locos tienen la razón. Cuando sale la idea, sale flow, sale la pelea. Solo mantener tu mente siempre en estado de guerra. Representa calles de tierra. La verdad no se cierra ante la siembra de la sierra que aterra a las perras. Venenoso como hiedra, pesado como piedra. Loco como la culebra de la hierba. Medicinal, estilo libre, natural. Conexión musical, final, viajando en espiral. Cada noche que aparece le pregunto de lo injusto. Un vagabundo, triunfo del mundo profundo. No acepto críticas que sumen al problema. Si no aceptan la respuesta, el sistema y que se queda. Libre de estilo, libertad, la paz. Lo que me mantiene vivo pa' volar. A mi propia voluntad. Siguiendo los caminos del recuerdo al caminar. Alejado de la gente que me esquina la verdad. Mundo de fantasía donde soy el hechicero. Hechizo los problemas cotidianos. No lo quiero enfermo. Mi mal es necesario. Glándula de ser ventario. Viaje extraordinario. Del sabor, labor de imaginar. El verso en variedad puede callar. Sin balbucear, vaya a ensayar. Arrimarse no es rimar. Amar la lima es más real. Amar la lima es más real. Loco. Palabras mortales, scripts totales. Traté de gritarle. Pero fui la causa de sus traumas mentales. Ahora grito verdades sobre instrumentales. Llamen a sus maldades. Yo convoco animales. Porque soy el loco de Jumanji. Medito en el monte como Gandhi. Y veo a tanto tondo que se cree poeta. Cubre sus mentiras para que nadie las sepa. Palabras mortales, scripts totales. Traté de gritarle. Pero fui la causa de sus traumas mentales. Ahora grito verdades sobre instrumentales. Llamen a sus maldades. Yo convoco animales. Porque soy el loco de Jumanji. Medito en el monte como Gandhi. Y veo a tanto tondo que se cree poeta. Cubre sus mentiras para que nadie las sepa. Y dice, cubre sus mentiras para que no la encuentren. Esto es mezcalina. Letra no se vende. Cubre sus mentiras para que no la encuentren. Esto es hierba buena. Dale, lo comprende. Cubre sus mentiras para que no la encuentren. Esto es mezcalina. La letra no se vende. Cubre sus mentiras para que no la encuentren. Esto es hierba buena. Dale, lo comprende. Cactus, Cactus. Se lo queremos dedicar a Lucas. Que era integrante del grupo nuestro y falleció a principios de este año. Un abrazo grande para el loco. Cactus. Muchas gracias a la gente del programa por dejarnos discutir el temita. Representando a Vario La Antena, La Cruz Negra, Valle Viejo, Capital. Terracatamarqueño, hermano. Cactus, Cactus. Representando el Valle en todo el NOA. Ah, 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 ah. Yeah, yeah. Ahí están nuestros amigos. La verdad, espectacular. Y creo que coincido, las estaba viendo bailar. Digo, tiene esa cosa, ¿no? El género que inmediatamente cuando lo escuchás es como que te da unas ganas de empezar a bailar. Y es como una adrenalina que te sube. Me imagino que a ustedes les encanta esto. Lo deben sentir así. No sé si me equivoco. No, por supuesto, tal cual. ¿Sí? ¿Lo dedicabas a un amigo tuyo? Sí, es un amigo nuestro, su puñado. Luca, ese qué gusto. Que, bueno, desgraciadamente tuve un accidente en el 5 de febrero de comienzo de este año. Claro. Y, bueno, era el tercer integrante de Cactus. Ah, eran tres ustedes. Dicimos tres. Claro. ¿Y hay muchos raperos acá en Catamarca? Sí, totalmente. ¿Tienen amigos? Sí, sí. ¿Aproximadamente? Si me tenés que tiene un número. No, muchos. ¿Son muchos? No, muchos que no conocen. ¿Y se juntan, hacen movidas? Nosotros organizamos una fiesta de hip hop, se llamaba La Salamanca. Hacíamos fiestas en Club Indú. Desde que llegó, digamos, la era Macri, todavía no lo pudimos hacer porque estamos recalculando los gastos, digamos, toda la inflación. Cuestó un poquitito. Lo que pasa es que, digamos, nosotros no queremos alguna ayuda que sea del gobierno, digamos, no lo queremos hacer por nuestras cuentas. Tienen ese tipo de filosofía. Tenemos esa filosofía nosotros. Está buenísimo. Por nuestras cuentas las cosas. Y si me tenés que decir a qué le cantan, a qué le rapean acá en Catamarca. Porque me imagino que cada rap en cada país, en cada provincia, en cada localidad debe ser diferente porque la realidad es diferente. Es muy diferente, incluso en cada uno. Vos le podés preguntar a 16.000 raperos y capaz que todos tienen una definición personal de lo que es para ellos rapear. Algunos hacen de protesta, otros prefieren hacer baile, digamos, un poco más... Cafesteros, digamos. Cafesteros. Hay de todo, la verdad. Hay de todo. Y vamos al atuendo. ¿El atuendo también forma parte de la personalidad que tiene el rapero? No, necesariamente. Yo creo que uno puede rapear de botas, de hojota, de pantalón corto. Como más como se sienta puede hacerlo. Es más cuestión de gusto el tema de la ropa. Lo puede hacer de cualquier forma. Ahí estamos viendo imágenes de ustedes. Esto es todo el laburo de ustedes que lo hacen, se presentan. Contanos dónde. Sí, eso fue en la fiesta del Bonete, en el Teatro del Sur. Fue este sábado. La pasamos muy bien. Salieron muy buenos los temas y muy buena la organización de las fiestas. ¿Quieren agradecer a alguien? Alguien que esté con ustedes, que laburen. A los muchachos también que están... Y tienen videos incluso. Sí, sí. Todos lo hacemos nosotros. Todos lo hacemos nosotros. Lo empezamos a hacer este año, digamos. Tenemos una, como decirte, una productora audiovisual, digamos, arrancando. Ah, bien. Le grabamos a pibes, los discos, hacemos videos también a los pibes, como que la tenemos completita ahora, digamos. Buenísimo. Y lo último. Me decís, hay rap de protestas, hay rap de... que cuentan historias. ¿Ustedes qué hacen? ¿Están contando historias? Y nosotros es como que tenemos un estilo muy definido también. No sé si... porque también hay gente que hace como... si contar cuentos, como si fuera un cuento, la letra. Nosotros no sé si nos manejamos así, pero tenemos nuestro estilo, nos relajamos en el estudio y siempre vamos, escuchamos la base e intentamos no poner etiquetas tampoco. Donde surge algo al papel y escribo y no se olvide la idea. Sí, nos gusta trabajar mucho con la música también. También va mucho el tema del día a día, nosotros vivimos mucho en ese sentido, o sea, por ahí sí tengo ganas de escribir algo sobre algo que pasó y que no me gustó, o sea, o de repente ponerle, tirar, digamos, a un político o algo, o sea, puedo tirar, pero no voy a dar nombre, o sea, no somos, no hacemos lo que hacen muchos, digamos, que ya es como que suponete hablar de lo mismo que hacen otros, nosotros últimamente lo podemos hacer, pero es como un freestyle, es como una improvisación de este tema, digamos. Yo les agradezco muchísimo, les doy muchas gracias por haber venido y haber estado con nosotros, nos encanta esto, pero se despiden con algo más, ¿les parece? Me dejaría mandar un saludo. Por favor, lo que quieras, ahí, a la cámara. Quiero mandar un saludo a Damaris, a Facundo, a Ariana, a Tiara, un beso grande, los amo. Buenísimo, listo, ¿quieren saludar a alguien vos? No, no, está bien. A los chamos de la jauría, a los chamos de la jauría, que son otro grupo también de rap que la mueven mucho acá en Catamarca. Buenísimo, nos quedamos con ellos, rap acá en Voz en el Medio, adelante. Todos de ustedes, amigos, el escenario acá en la televisión pública. Días pasan como una ruleta, saca chispa la libreta con palabras que interpretan. Son maniobra, manos a la obra, otra tarde que sobra, con zozobra cobran otras costras. Cuando tiran su macumba, el corazón en la tumba y la mente derrumba. Con la mirada fija en la rotonda rotunda, demasiados tiburones esperando que se hunda. Pero no me hundo, tengo que defender el dollo, proteger a los cogollos del odio de esos coyoyos. Cada pared escrita va a tener el sello, por eso de sed nunca muere camello. No son caminos que nos llevan a la cumbre, pero hacen que uno se acostumbre a ver si que te alumbren. No seas imbécil, pensá y relájate, libérate en el esténcil. Cuando quiera volar, sé que será en el momento que haya que descansar. Cuando quiera brindar, lo haré con hielo polar, es un juego de azar. Cactus, cuando quiera volar, sé que será en el momento que haya que descansar. Cuando quiera brindar, lo haré con hielo polar, es un juego de azar. Voy a meterme un viaje, centrarme en el rodaje, haciendo piruetas, esquivando aparataje. En esto no hay chantaje, cada idea vomitando su debate. Camino puede dibujar, derrape, destape, qué bien. La única casaca está en la piel, de allá del terraplén. Fumando lo que muchos dicen que no huele bien. El día es una guerra eterna, loco, dame un girador con blen. Para sentir adrenalina, salir por una vez de caretas porquería. Después tomar el tinto con alevosía y saber que todavía me sobra energía. Para poner la rueda en cada vía, no piensen que no sé lo que decía. El sabio dijo una sabia mentira, mi mundo se siente con ira. La vida es sangre fría, como una brujería. Con la cerveza me lo dijo la sativa. Cuando quiera volar, sé que será en el momento que haya que descansar. Cuando quiera brindar, lo haré con hielo polar. Es un juego de azar. Cactus, cuando quiera volar, sé que será en el momento que haya que descansar. Cuando quiera brindar, lo haré con hielo polar. Es un juego de azar. La vida es un juego de azar. La vida es un juego de azar. Cactus, Medita Zion Studios. Para todos los que quieran escuchar el material, nos busca ahí en Facebook. Cactus, K-A-K-T-U-S. O Medita Zion Studios. Esto es rap de Catalupe. Rap del Norte. ¡Bravo! Buenísimo. 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 Buenísimo.